Continuamos aquí en nuestro tiempo de Moen al día y vamos con el segundo de nuestros apartados por esta semana. Les comentaba en el sumario, es uno de nuestros colaboradores desde hace ya algunas semanitas, pero la verdad eso nos alegra, la agenda, desde la primera vez que nos vimos a esta segunda ha pasado ya algún tiempo, porque como digo nos alegra que sea así, la agenda no se lo ha permitido. Vamos a hablar de nutrición y lo hacemos con nuestro colaborador en este área, él es Cristian Jiménez, nutricionista de Full Wellness Canary, ya saben que esta empresa de nuestro municipio la encuentran aquí en Alguienín, en la calle Tanausú. Cristian, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas Ale, ¿qué tal? Y gracias por, después de algún tiempito como digo, después de aquella primera vez que tuvimos en tu consulta, nos alegra saber que las cosas te van bien y que la gente no te permite venir aquí a la televisión. Muchas gracias, la verdad que sí que va la cosa bien y estamos muy contentos y el placer es mío estar aquí hoy contigo. Pues sí, fuimos a conocer tu casa, ahora te hemos invitado nosotros, en alguna ocasión volveremos por allí con algunos de los especialistas que tienes también trabajando contigo y también pues con algunas de las áreas que en Full Wellness Canarias, como ya comentábamos aquel día, pues también trabajan. Hoy Cristian, pues vamos a centrar el tema, yo creo que es la raíz de todo este trabajo que llevas a diario, ¿no? Sí, la verdad es que lo que yo más trato a diario, que creo que es un problema también muy común hoy día y vamos, trabajo con ello diario, ¿no? Que son los hábitos, los hábitos y costumbres que te pueden llevar al sobrepeso. Pues sí, en la primera entrevista recuerdo, bueno, hablar muy resumido que, bueno, esto nos viene prácticamente desde que somos pequeños, nuestros hábitos quizás no son los mejores, nos acostumbramos a comer de una determinada manera y luego la verdad es que son difíciles cambiarlos, ¿no? Y sobre todo ver el cambio porque yo creo que eso es lo que más cuesta, Cristian. Sí, la verdad, ya el tema de sobre todo el hábito se convierte al final en una costumbre, ¿no? Y el tema de cambiar costumbres en las personas, pues es complicado, es complicado y tienes que intentar llevarlo de una manera que ellos no sientan que están cambiando realmente al completo. Quieren que intentar hacérselo ver de una forma que sea favorable tanto para una parte como para la otra y a la vez efectiva, ¿no? Que es lo más complicado, es lo más difícil. Eso sí es más... Y el concepto, lo único que yo veo en la gente es que realmente ellos no entienden, no saben el significado de la palabra hábito, ¿no? Eso es importante también. Hoy en día es muy importante el paciente cuando llega hacerle ver cuál es el significado y hasta que tú no se lo haces ver, no le hablas un poquito y lo entiendes, pues no empieza a cambiar, no empieza a cambiar. Otro aspecto que yo creo que vale la pena destacar, y me imagino que tú también destacas en tu consulta, es que no todos somos iguales, ¿no? Para eso se estudia cada persona individualmente, sobre todo porque hay dietas, las que más conocemos, las que están en la calle, que parece que es dieta y las adaptamos a todos, ¿no? Me imagino que tú tratas de adaptar un poco. Nosotros, la verdad que ese es el éxito que ha tenido, la verdad que, sobre todo, Full World de Canarias, ¿no? Que nos adaptamos mucho al paciente, le hacemos un estudio al completo, ¿vale? Un estudio clínico previo, un estudio antropométrico para ver su estado actual y a raíz de ahí, pues ya vemos las costumbres y los hábitos y a partir de ahí, pues nosotros trabajamos y para buscar, sobre todo, que ellos quieran y estén con ganas y motivados a seguir con el cambio y, sobre todo, buscar la mayor efectividad posible. Bueno, pues hablemos. Son seguramente hábitos y costumbres que algunos de los que nos ven y nos siguen, pues afortunadamente para muchos de los que ya tratan han cambiado, pero hay otros que lo siguen haciendo. ¿Qué nos puede llevar a ese sobrepeso? ¿Qué hábitos que tenemos en el día a día son los causantes de ese sobrepeso? Sobre todo el más común, el más común es el no desayunar, ¿vale? Hay mucha gente que se despierta, ya sea por prisa, por apurar un poquito más el despertador o porque no se le abre el apetito a primera hora de la mañana, pero que cogen, se despiertan, se toman un café y salen de casa. Es un hábito que yo aconsejo a mucha gente que cambiarlo, aunque sea comer algo, comer algo aunque sea algo muy pequeñito, no hace falta comerse un tazón de leche, que es lo que nos tienen acostumbrados nuestros padres desde pequeños. Con poquito que le echen al cuerpo antes de salir de casa, pues ya eso cuenta como comida, como algo. Dos aspectos importantes, Cristian, porque por lo que uno ha oído, quizás lo primero, no desayunamos, dicen, porque quizás esas personas han cenado muy fuerte, ¿puede ser el causante de no desayunar? Es el causante, en la mayor parte de los casos es el causante, las personas pues cenan muy fuerte, pero ¿por qué? ¿por qué es una cena muy fuerte? Porque tenemos la costumbre de eso, de no desayunar, pasar directamente al almuerzo y después del almuerzo pasar directamente a la cena. Espaciamos mucho las horas entre comidas y eso hace que la glucosa en sangre pues flutúe mucho, tiende a irse siempre hacia la baja y cuando el cuerpo detecta un déficit de glucosa, un déficit de azúcar en sangre, ¿qué necesita? Pues calorías, azúcar, entonces pues la gente va a tirar pues del pan, del arroz, de la pasta, en la mayor de los casos, ese es el problema, que la gente tiende a cenar muy calórico por la noche, pero por todo lo que nos ha hecho detrás durante el día. Entonces han faltado comidas y el cuerpo que te está diciendo, dame en esta comida que te has sentado a comer lo que no me has dado durante todo el día y el hambre siempre gana, Ale, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y luego está el cómo se comporta el cuerpo cuando uno no desayuna, porque hablabas de la glucosa en sangre que es precisamente la que te obliga posteriormente a... A comer, cuando te sientas a comer, te obliga a hallar unas ciertas cantidades al organismo que el cuerpo no está preparado para metabolizar y absorber en ese momento. Entonces, el mayor problema, el mayor problema es el dejar que pasen muchas horas entre comidas, porque el azúcar tiende a bajar mucho, entonces nosotros lo más importante es intentar comer cada dos horas, cada dos horas y media, como mucho, como mucho, cada tres. ¿Para qué? Para mantener la glucosa en sangre estable y no tener esa sensación de hambre, de que quiero comérmelo todo en el momento que yo me sienta a comer, para llegar más saciado a la comida. Eso es un factor importante y es algo que la gente debe tener muy en cuenta. Los estudios están ahí, siempre se habla de esto, sobre todo los más pequeños. Es difícil, ¿eh? Yo creo que ese es el principal hábito de costumbre, que seguramente luchas tú mucho por cambiar, ¿no? Que la gente sepa que desayunar y desayunar bien es muy importante para empezar al día. Es muy, muy importante porque es lo que decimos, ¿no? Sobre todo en un niño, en un niño que se está desarrollando, que está pues empezando a vivir, como quien dice, ¿no? Necesita un desarrollo completo y eso te lo da la nutrición, eso te lo da la alimentación. Y sobre todo es importante porque es el motor del día, Ale. Es lo que nos va a mantener a nosotros, en caso de que pasen muchas horas, es lo que nos va a mantener un poquito saciados, con un poquito de energía, va a mantener el músculo activo una vez que ponemos el pie en el suelo y el músculo empieza a contraerse, el músculo vive del alimento. Si te vas de casa, un niño se va de casa, sin una buena alimentación, sin un buen desayuno, pues ese niño puede generar problemas a la larga y un grave problema es el tema de la obesidad. ¿Qué es lo que tratamos? ¿Qué otro hábito se repite mucho? ¿Hábito y costumbre que nos lleva a ese sobrepeso? Bueno, sobre todo el tema de sustituir el agua por refresco o zumo en las comidas, pero todo viene a raíz de ahí, el azúcar. Al final comes, te sientas a comer y no vas a buscar el agua, sino que vas a buscar el refresco o el zumo. ¿Por qué? Porque es lo que más rápido te sube el azúcar en sangre, porque son azúcares libres. Entonces, eso es un muy mal hábito que te lleva también a la obesidad, a acumular más grasa de la que el cuerpo debería. Entonces, eso es un hábito que también la gente debería cambiar y es muy importante que sean conscientes de que se debe de tomar refresco o zumo, pero de una forma controlada, no descontrolada. Que la gente suele beberse un litro de refresco o zumo al día en sustitución de un litro de agua. Ese es uno de los mayores problemas también. Me apunta por aquí la compañera que, diferencia con el zumo natural, ¿podemos beber toda la cantidad de zumo natural que queramos o también debe de estar controlado, Cristian? Muchas veces está en el beso de... Debe de estar muy, muy, muy controlado porque un zumo natural, ya sea naranja natural, ya sea piña natural, ese zumo desprende toda la glucosa en ese líquido. Entonces, no deja de ser muy, muy azucarado. Entonces, hay que beberlo con control. No es bueno, hay mucha gente que lo hace. El tema del zumo, el zumo de naranja con las comidas por la mañana y demás. Gente con problemas de azúcar, por ejemplo, es algo que no se puede. ¿Por qué? Porque te da un pico de azúcar en sangre. Entonces, es preferible comerse una fruta entera que tiene fibra y la fibra te retrasa la absorción de la glucosa que tomarte un zumo con las comidas principales. Si te quieres tomar un zumo, sería ideal que tomaras un zumo, pero en las comidas intermedias, ya sea un snack para controlar ese espacio entre comidas. Entonces, sería ideal. ¿Por qué? Porque no vas a tener un pico de azúcar en sangre muy abundante como si lo hicieras con una comida que es bastante calórica. Entonces, es importante tener eso muy en cuenta. ¿Vale? Que no el tema del zumo natural es mejor o es más saludable porque sea natural. Entonces, es de suma importancia. Estudiando un poco lo que íbamos a tratar, otro de los hábitos y costumbres puede ser también saltarse la... Bueno, ya lo hemos hablado, saltarse el desayuno, por ejemplo, pero también saltarse... Saltarse, por ejemplo, el almuerzo o saltarse la cena. Una de las costumbres también, de los hábitos que tiene la gente, pues, al estar picoteando prácticamente durante toda la tarde, pues, llega la cena y no cena. ¿Qué pasa con esto? Problema. El músculo, cuando más se nutre, cuando más se recupera, cuando más se regenera, es en el sueño profundo. El músculo es lo que más energía necesita. Es inviable que una persona se vaya a la cama sin cenar porque durante el sueño profundo podemos correr el riesgo de que el cuerpo tire como fuente de energía de la masa muscular. ¿Y qué pasa? Degradación de los aminoácidos, degradación de las proteínas y pérdida de la masa muscular. Siempre, siempre, siempre hay que cenar muy ligero, pero siempre hay que meter algo al músculo antes de irse a la cama. Eso es muy importante. Pues, mira, eso es muy importante recalcarlo porque yo creo que es otra de las cuestiones que se repiten demasiado. Se repiten. Y una de las cuestiones que se repiten demasiado también, que es un hábito que quiero hablar hoy aquí porque yo lo trato a diario, es el sustituir las comidas por café. ¿Vale? Eso hay que tener mucho cuidado porque tengo muchos pacientes que, muchos pacientes y mucha gente que estará viendo el programa, pues, se mantendrá a lo largo del día con mucho café. Y el problema realmente no es el café, ¿vale? El problema realmente es lo que le echamos al café. ¿Qué le solemos echar al café cuando nosotros bebemos mucho café? Azúcar. Azúcar, leche condensada. Y ahí viene el ansia de tomar café. No porque el café sea adictivo. Ya. Es el azúcar lo que es adictiva. El azúcar lo que es adictiva es lo que te llama a comer, a tomar, a tomar más café. Entonces, me gustaría que eso, pues, lo tuvieran muy, muy en cuenta de que si queremos beber café, podemos beber todo el café que queramos, ¿vale? Siempre rebajado con un poquito de leche, pero controlando un poquito las cucharadas o los sobres de azúcares que le echamos al café, que es un factor importante en, sobre todo, la pérdida de grasa, ¿vale? Cuando estamos en un proceso de pérdida de grasa o el sobrepeso, ¿vale? Que nos puede llevar a aumentar el peso. ¿Por qué? Te explico, ¿vale? El azúcar se convierte y se almacena como grasa mucho más rápido que la misma grasa. Ya. ¿Vale? Entonces, eso es importante porque mucha gente no lo sabe. Pues sí, cada vez se trata de concienciar más, pero es verdad que repetimos casi sin darnos cuenta, creyendo que estamos haciendo bien las cosas. Antes hablamos también de picar entre horas. Claro, depende de qué comamos. Bueno, ustedes no lo llaman, los nutricionistas no llaman a comer entre el almuerzo, entre el desayuno y el almuerzo picar, llamar otra comida. Lo llamamos, pues lo solemos llamar otra comida, lo solemos llamar snack. Lo de picar es otra cosa. Claro, lo de picar es otra cosa porque ya picar es más ansiedad, es más hambre. Cuando nosotros picamos ya tendemos a comer o a tirar de alimentos más calóricos, de alimentos que contengan grasa, que contengan azúcar. Lo ideal realmente sería comer, respetar horas, crearte un buen hábito, un hábito saludable, que tú tengas tu desayuno, que tú tengas tu media mañana, que si ves que en esa media mañana se vas a pasear muchas, van a pasar más de cuatro horas entre una comida y otra, intentar a las dos horas pues meter otra comida para mantener sobre todo el metabolismo activo y mantenernos con menos hambre y llegar a las comidas principales, a las más grandes, que desayuno, almuerzo y cena, pues llegar lo más saciado posible. Vale, sentarnos a comer y no ingerir más cantidades de las que debemos en ese momento. ¿Y qué picamos entre horas cuando hacemos ese mal hábito? Pues ahí viene el problema, ¿no? Ahí solemos tirar de muchas galletitas, solemos tirar de muchos pomponcitos, ahora en la época de Navidad de mucho turrón y mucho polvorón, solemos también pues tirar mucho del pan, el pan, la gente suele comer mucho pan como picoteo, mucho pan con las comidas, es un muy mal hábito también que me gustaría recalcar, que no es nada bueno comer pan como picoteo y comer pan para acompañar las comidas porque eso aumenta también el índice de lucemia con sangre de una forma muy brusca, muy rápido, pero sencillamente son cositas, azúcares refinados, la bollería industrial normalmente, Ale. Eso te iba a decir, prácticamente todo nos lleva a eso, ¿no? Es la parte que lo vemos en el día a día de muchas personas cuando vamos al supermercado que es lo que se llevan en las cestas de compra, ¿no? Claro, es lo más adictivo hoy en día, todo el tema del supermercado, de golosinas y demás está hecho para que la gente, para el consumismo, para que la gente cuando lo coma pues tenga la necesidad de volver a comprarlo, ¿no? De volver a comerlo, incluso te lo hace con paquetitos muy bonitos, ¿no? Con muchos colores y demás, y ya no solo te llama cuando te lo come, sino que visualmente ya eso te llama, entonces es importante, es importante. Y otro aspecto importante, Cristian, que el otro día, por cierto, nosotros hablábamos de la diabetes, que fue la pasada semana, por cierto, un asunto que seguramente te llegan muchos pacientes también a la consulta, y asistimos a una charla con una nutricionista en el centro de salud, precisamente hablando sobre lo bonito que nos ponen los alimentos en los supermercados, vendiéndonos que son integrales, que son sanos, y nada de eso. Hay que saber un aspecto importante, saber leer la etiqueta. Saber leer la etiqueta es muy, muy importante, que por muy grande que veamos el 0% grasa, siempre tenemos que ir a mirar la etiqueta, sobre todo los ingredientes, y saber que todo lo que está al principio de cada ingrediente, todo lo que aparece al principio, es lo que más contiene ese alimento, ¿vale? Y cuando eso contiene aceite de palma, contiene azúcar, porque hay muchos azúcares escondidos. Hay que tener en cuenta, hay que saber que todo lo que termina en osa, en los ingredientes, todo eso es azúcar, azúcar escondido, no tiene que decir azúcar solo. Vale, entonces eso es importante, es muy importante mirar las etiquetas, y no solo las etiquetas, más importante aún, mirar los ingredientes que tienen los alimentos. Pues sí, dentro de poco, no sé si lo has podido escuchar, aunque los especialistas también cuentan que no va a ser todo lo positivo, que es con eso del semáforo, porque hablan de, creo que de rojo, amarillo y verde, corríjeme si me equivoco, Cristian. Sí, 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 sí. Pero que ahí también hay una trampa. Ahí hay una trampa. Ahí eso, al final va a ser todo lo mismo, incluso peor, incluso peor. Yo creo que incluso nos van a engañar hasta más de lo que nos están engañando ahora. Vale, por eso, por mucho colorcito que nos ponga, siempre, 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 los ingredientes, que es lo que tienen que poner obligatoriamente en cada producto, en cada alimento que se fabrique y se saque al mercado, siempre. ¿Qué más hábito o costumbre que a lo mejor que no está a lo mejor ahora en nuestra cabeza que tú destaque? Acabamos de decir uno, que es el del pan, y así hábitos y costumbres, que me puedan venir un poquito a... A lo mejor estén fuera de lo que... De lo normal, no, que estén a lo mejor fuera de lo normal. Porque uno está claro, es sobre todo también mantener una vida sedentaria, ¿no? Sobre todo el tema de... Aquí me acaba de venir uno, el tema del descanso, Ale. El descanso, el no dormir bien. El no dormir bien es algo que te puede llevar a que te levantes. Claro, un sobrepeso, pues el no dormir, al final, estás despierto, el metabolismo se mantiene activo y te va a dar hambre durante la noche. Y el no dormir ahí hace que muchas veces te levantes en busca de comida, en busca de saciarte, ¿no? De saciar. Y es un hábito también que no es normal porque la gente no lo sabe, pero sí que el tema del no descansar bien te lleva a que durante el día siguiente puedas ingerir más calorías de las que debieras también. El descanso. El descanso. Muy importante. Muchas veces, bueno, tú como deportista que fuiste lo supiste bien. Y en eso se incide mucho últimamente. Y es que si no dormimos, algún problema está detrás de ello. Un descontrol. El no dormir nos genera un descontrol alimenticio, lo que hablábamos. Nos genera sobre todo una mala recuperación, sobre todo a nivel de masa muscular. Es muy, muy, muy importante el descanso. Dormir entre 6 y 8 horas al día es fundamental, sobre todo para la gente deportista, la gente no deportista y las personas que estén con trastornos alimenticios. Es muy importante. Oye, otro aspecto. Tomar bebidas alcohólicas. Ese también es un muy mal hábito. Es un muy mal hábito el tomar bebidas alcohólicas. Hay mucha gente que ha cogido la costumbre también del tema de la copa después de las comidas y demás. Es un mal hábito, sí o no, porque eso a veces también que en momentos de estrés y demás, si lo sabes controlar, Ale, que tú te tomes una copita de vino, que te tomes una copita esporádicamente, bien. Pero hay gente que sí, que lo coge como hábito, que lo coge como costumbre y al final es un tanto de lo mismo. Es algo que es muy nocivo para nuestro organismo, sobre todo a nivel hepático, a nivel de hígado y sobre todo que te puede llevar al sobrepeso también porque el etílico del alcohol, el alcohol se convierte en glucosa. Esa glucosa en exceso se convierte en grasa. Al final la grasa no tiene límite de almacenamiento y ese alcohol en forma de grasa se va acumulando, se va almacenando y intentemos acoger también el peso. Eso es importante también. Sí, Ale, ahí sí tienes razón. Sí, lo apuntan mucho porque claro, hay gente que sabemos lo que decía. Tomarlo todo con moderación puede ser incluso positivo. Positivo, puede ser saludable. Hay gente que bebe continuamente todo lo que yo. Continuamente, que lo cogen como hábito, ya sea por problemas emocionales y demás, pero sí, es una pena que a día de hoy hay mucha gente que sí, que tiene ese muy mal hábito y que sería ideal que lo tomara, pero moderado, moderado, no en exceso. Dejarlo para el fin de semana, muy puntualmente. Sí, el fin de semana, muy puntualmente y muy esporádico. Que sea más lo que hacemos bien que lo que hacemos mal. Porque claro, es verdad que también la bebida alcohólica muchas veces la acompañamos con refresco. Con refresco, claro, que el impacto glucémico al final es mayor, lo que te hablaba, el tema ya no solo del alcohol, lo que tú dices, el tema se mezcla el alcohol con el azúcar. Para el tema del aumento de peso es brutal, es bestial. Eso equivale a una porción de tarta. Una bebida alcohólica equivale a un dulce. Entonces, por ahí hace tiempo veía un experimento de estos que lo hacen, cómo se comportaba el cuerpo después de una mezcla de estas bebidas y lo mejor era prácticamente quitarlo. Es una bomba. Nivello, es una bomba, es una bomba. Ya no solo a nivel de adipocitos, de grasa, sino sobre todo a nivel de corazón, ¿vale? Cardiovascular. Es importante. Hoy en día hay un muy mal hábito, ¿no? Hay muchas bebidas de este tipo, bebidas energéticas y demás, que tienden a mezclarlas con alcohol. Y eso sí es una locura. Yo creo que el vídeo que más o menos habías visto era por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. La mezcla ya con esta bebida energética. Con bebidas energéticas. Eso es una bomba. Eso hay que tener cuidado porque eso... Corazón te lo puede incluso hasta parar. Eso genera un desequilibrio en el momento que lo ingieres en el organismo y que puede llevar a la parálisis de los órganos vitales de nuestro organismo. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, en fin, más o menos los hemos tocado todos. Los principales son los que trabajas en el día a día. Sí, en el día a día. Así los que tengo más presentes son los más comunes. Y yo creo que lo que la gente... No sé si alguna vez te ha llegado alguien a la consulta y te haya dicho ¿De dónde sacó este hombre este hábito que hace? ¿De dónde sacó aquella cosa que hace, seguro? Habrá algunos, pero hacía anécdotas que me vengan a la cabeza. Ahora mismo no recuerdo, pero para siguientes programas, si me acuerdo, lo sacaré, ¿no? Lo sacaré y... Estaría bien, estaría bien. Estaría bien sacarlo porque sí, porque hay cosas raras, ¿no? Tratas con cosas muy raras. Y una de las cosas más raras con las que he tratado, ¿vale? También es con el tema de que hay personas que prácticamente no comen. No comen o comen una sola vez al día. Y eso a mí me llama mucho la atención, ¿no? De que como una persona... ...se mantenga en pie y haga toda su actividad diaria comiendo prácticamente una vez al día y sobre todo sin beber e incluso agua, ¿vale? Toma, eso es muy importante. Importante, me gustaría recalcarlo. El tema del agua es de suma, suma importancia para personas que ya no incluso que quieran perder grasa o que no quieran coger peso, sino para las retenciones de líquidos. El tema de eliminar toxinas, la toxicidad y demás. El agua es lo único que nos limpia. El no beber agua es un problema muy, muy, muy grave y me gustaría que esto la gente lo tuviera muy en cuenta. Y que casi que está detrás de un montón de patologías que luego la gente padece, incluso graves. Es verdad que no hay ningún, de momento, estudio que certifique 100% que detrás de alguna de estas graves enfermedades está ese mal hábito de no beber agua, pero estaría, vamos, seguro que hay gran parte de importancia sobre eso. Mucha, mucha importancia porque el no beber agua te lleva a unas retenciones de líquidos porque el cuerpo necesita el agua para hacer todas sus funciones vitales cada día. El agua no puede faltar. Y si eso falla, pues el cuerpo es sabido. El cuerpo tiende a guardar lo poquito que le da para él poder trabajar cuando lo necesita. Entonces, no puede haber una deficiencia, no puede haber un déficit de agua porque si no vas a tener retenciones de líquidos y el tener retenciones de líquidos hacen que los líquidos no salgan. Y si los líquidos no salen, no limpiamos. Eso es de suma importancia. El no limpiar es lo que genera todo tipo de enfermedades. Bueno, te decía que la semana pasada fue el día de la diabetes. Seguramente que tienes algunos pacientes con esta enfermedad. Y bueno, un tema... El otro día, asistiendo también a estas charlas, pues hablaban de hábitos para los que tienen diabetes. Pero al final son hábitos que sirven para todos. Sirven para todos, por supuesto. Para tener una vida saludable. Y para evitar, precisamente, padecer una enfermedad que se puede evitar en más de un 80%. En más de un 80%. La nutrición lo puede evitar en un 80% y me atrevería a decir hasta un 90% porque es la base de ese tipo de patología. Es más, las personas que tienen diabetes no pueden dejar de comer unas 5 o 6 veces al día. Son las personas que más tienen que respetar horas y que más tienen que respetar ciertos tipos de alimentos. Ya sean alimentos ricos en fibra, en hidratos de carbono, de absorción lenta. Para evitar esas fluctuaciones de glucosa constantes. Y tenerla, sobre todo, controlada en todo momento. Cristian, pues ha sido un placer. Se nos ha marchado el tiempo rápido sobre este asunto. Un poquito más general. Vendremos de cara al próximo año con temas, a lo mejor, más específicos. A lo mejor tratar de terminar, por cierto, patologías. A lo mejor dar algunas claves sobre qué alimentación debe de llevar una persona con ciertas patologías. Por supuesto. Pero no quería acabar sin hablar, porque te he visto por ahí en las redes. Cada vez estás hecho más famoso. Hablando, precisamente, en el mes de octubre, ¿qué pasó? Del día de la alimentación y de algo que me quedé. No es lo mismo nutrirse que alimentarse. Que alimentarse, por supuesto. Sí, eso veo que te llamó, te llamó. Date cuenta que un alimento está al alcance de todo el mundo. Entonces, tenemos que tener en cuenta que hay alimentos en todas partes. Pero sí, hay alimentos. Unos son más nutritivos y otros son alimentos que no nos nutren nada. Entonces, la diferencia está ahí, ¿no? En saber elegir qué ciertos tipos de alimentos nos van a venir bien y de los que nuestro organismo se van a aprovechar, ¿no? Eso es muy importante saber esa diferencia. Pues mira, ¿podríamos hablar de ese asunto en el próximo programa? Podríamos, podríamos. Podríamos. Lo prepararemos. Un monográfico sobre este asunto. Cristian, eso sí, nos marchamos, pero no sin antes recordar dónde te encuentras. Fulcueles, Canarias, lo decía yo. Cayetana Usu, número... 37. Y bueno, más datos. Número de teléfono. Nos pueden llamar al 630-36-5646 o el 928-940-1057 y estaremos encantados de ofrecerle todos los servicios que tenemos y ayudarlo en todo lo que podamos. Pues esperamos que hayamos dado claves para que la gente se cuide un poquito. Sabemos que vienen épocas ahora que nos cuidamos, ¿eh? Porque nos incluimos también todos, nos cuidamos un poquito menos. Pero bueno, tratando de intentar tampoco hacer graves excesos, ¿no? Sobre todo eso de intentar, pues, controlar las cantidades que comemos en todo momento, sobre todo controlar las cantidades de azúcares, que es lo más que nos puede repercutir en sobre todo el tema del sobrepeso, de la parálisis, de la pérdida de grasa en general. Y sobre todo lo que hablamos, ¿no? El alcohol. Tener mucho cuidado con el alcohol, ya no solo por esos días especiales donde se come un poquito más de la cuenta, sino por el tema del coche y demás, ¿no? El tema, sobre todo, importantísimo. Pero en general, sí, ¿vale? Eso la gente, pues, tiende a comer más turrones, más polvorones, un poquito más de azúcar, pero si lo controlan no hay problema. Lo importante, yo quiero dar un consejo, Ale, me gustaría antes de irme. Y es algo que yo trabajo mucho a diario y yo le digo a la gente que el cuerpo no va a notar igual cuando come azúcar, a la vez que si tú no va a notar lo mismo si tú haces 5 o 6 comidas al día, que si tú comes 3 y encima te atiborras azúcar. ¿Por qué? Porque en ese momento, si tú haces 3 comidas, tu metabolismo está mucho más lento. Entonces, es más probable que tu cuerpo absorba gran cantidad de esa azúcar y acumule mucha más grasa. Sin embargo, tu metabolismo está más rápido al hacer 5 o 6 comidas en el momento que tú comes azúcar. Si respetas horas, pues tu metabolismo le va a dar tiempo a quemar y a metabolizar gran parte de esa azúcar y no vas a almacenar tanta grasa como almacenarías de la otra forma. Y esto es algo que ayuda mucho a día de hoy a mis pacientes. Eso es muy importante. Pues nos quedamos con ese consejo. Cristian, muchísimas gracias. Y hasta la próxima ocasión. Y por cierto, que ya que no nos vamos a ver, felices fiestas a todo el equipo de Fútbol Winner. Muchas gracias. Y vamos, en nombre del equipo, por supuesto, que felices fiestas para todos y toda la gente, ¿no? Toda la gente del municipio. Pues nada, ahí estaremos de cara al próximo 2019 con Cristian Jiménez. Hacemos una parada. A la vuelta hablamos de otros temas. Cerrando ya nuestro espacio, vamos a hablar a la vuelta de la pausa de este Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se desarrolla durante esta semana. Y nosotros hemos tenido la oportunidad de estar hablando del mismo. Nos hacemos un alto y seguimos con este tema. Aquí ya hemos ganado el día.